Música 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 Recuerdo cuando salía siempre y estaba asustado y en esa luz Y acabó todo ese tiempo tan bonito porque creo que siento que ya no te necesito Por fin, por fin, por fin Y a mi chinchas a los hombres en la foto de nuestra voz y en mi foto que al fin El foto llenaba y fui, por eso fui feliz Y acabó todo eso y creo que te di Y acabó todo eso y creo que te di Y acabó todo eso y creo que te di Y acabó todo eso y creo que te di Y acabó todo eso y creo que te di Y acabó todo eso y creo que te di